Informativa pero ahora en el panorama internacional específicamente en México en donde han sido encontrados varios restos humanos específicamente de 50 personas señores de las cuales ya 13 han sido identificadas por las autoridades mexicanas ya se ha señalado que todo este lugar pues empezó a ser ya investigado por las autoridades desde algunos días atrás encontrando así pues esta fosa en donde 50 restos humanos fueron depositados y es que en la zona de este hallazgo cabe destacar que opera el cártel de Jalisco Nueva Generación considerado en este momento como la organización de narcotráfico más grande de toda la nación azteca. Tras la guerra contra el narcotráfico iniciada en el año 2006 el registro nacional de personas extraviadas cifra en 40 mil personas desaparecidas solo en lo que respecta a la Ciudad de México. Acá usted puede observar esta fotografía en el lugar precisamente del hallazgo en donde ya también ha brindado declaración el presidente de México trazando estrategias durante su gestión para que así se disminuya la violencia.